Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a 19.30 en vivo por la ciudad metro con nuestro programa El Estado que viene. Ya me trabuqué, perdónenme. Y nuestras vías de comunicación son el 52770041 para dejar sus mensajes el 1550207197 en nuestro correo electrónico elestadoqueviene.com La semana pasada repetimos un programa porque tuvimos algunos pequeños inconvenientes y estuvo Sergio Whisky, diputado nacional por el PRO, Cambiemos, y Marcelo Ramal, economista y legislador porteño del Frente de Izquierda. Bueno, hoy yo voy a hacer un pequeño comentario vinculado con cuestiones que pasan en el país porque tenemos un invitado muy especial que es el que seguramente me hace confundir y trabucar, pero vamos a tratar de llevar el programa de la mejor manera posible. Bueno, yo quiero hacer una pequeña mención a cosas que han pasado, que ustedes están viviendo, que todos estamos viviendo y que se vinculan con la inflación, con el precio o el valor de los servicios y la problemática de la corrupción que como que ha saltado de tal fuerza, con tal vigor y con tal demostración, digamos, física, que nos apabulla. Con respecto al tema de la inflación, bueno, el INDEC está empezando a dar cifras. Hoy dio ya otras cifras, la segunda cifra oficial, 3.1, que significa que proyectada durante todo el año estamos superando largamente el 30% anual. O sea, son cifras complicadas que ya las hemos vivido en los años anteriores, pero no por eso nos dejan de hacer sentir mal, porque evidentemente hay una cantidad muy grande de trabajadores que están por debajo de esa inflación en cuanto a la percepción de su salario y hay una licuación del salario de los trabajadores y del monto que perciben los jubilados. El otro tema de los servicios, que ahí sí la cosa se descompone de una manera brutal. Nadie duda que los servicios estaban atrasados, que el tema energético es uno de los grandes temas abandonados en la República Argentina por parte del gobierno anterior, pero que este gobierno en cambio de hacer las cosas de una manera un poquito más cuidadosa lo hizo de una manera bastante virulenta y ahora está teniendo que retroceder. Es un grave error político que nosotros lamentamos porque queremos que este gobierno funcione bien. Y finalmente el tema de la corrupción. No solamente López estaba o fue a llevar plata a un convento, sino que hoy nos enteramos por la televisión que las monjitas agarraban las bolsas y las metían adentro con mucha rapidez, con mucha habilidad y muy acostumbradas aparentemente a hacer algo parecido a eso en otras ocasiones. O sea, esto es algo que nos golpea. Y vuelvo a decir, físicamente, porque cuando uno ve que están contando plata en La Rosadita o cuando ve que aparece la plata esta de López, ya no es que nos dicen que hay corrupción, ya la estamos viendo y eso, digamos, es brutal y no se soporta. Bueno, dicho todo esto, vamos a ir a los auspicios porque hoy tenemos un invitado muy especial, un expresidente de la República, el doctor Eduardo Dualde, que, bueno, queremos que él hable y tratar de sacarle el mayor jugo posible a su exposición. Así que, los auspicios y con nosotros Eduardo Dualde. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Movimiento Productivo Argentino Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La gestión política con participación ciudadana es la única forma de crecer como país. Creer en la política es un desafío que solo se logra con control. Porque si tenemos gobiernos transparentes, ustedes, los chicos, los jóvenes, van a creer que la política es la institución apta para modificar cómo viven los agentes. El control es la base de una sociedad más justa. APOC, Asociación del Personal de los Organismos de Control. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizab cajeros. Pagab todo. Recargab tu celular. Nueva banca móvil del ciudad. Bajatela y disfrutab. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Si no cuidas a quien te cuida, ¿quién cuidará de vos? El sistema de riesgos del trabajo protege a 10 millones de trabajadores. Por eso, el incremento de juicios contra las ART nos afecta a todos. Cuidemos y utilicemos el sistema responsablemente. Unión de aseguradoras de riesgos del trabajo. 20 años protegiendo el trabajo argentino. Estas vacaciones de invierno disfrutalas a full en San Martín. Del 18 al 29 de julio hay actividades gratuitas en espacios culturales y las plazas de la ciudad para toda la familia. Divertite junto a tus familiares y amigos. Abrigate y vení que hay de todo para hacer. Municipalidad de San Martín. Auspicia este programa. LAN. EL ENCANTO DE VOLAR Bueno, lo prometido, Eduardo Ubalde. ¿Cómo te va? Bien, Carlos, bien. La verdad que bien. Bueno, gracias por venir. No, es un honor venir acá. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, has visto que he hecho una pequeñísima introducción, pero hay un montón de cosas más para hablar, aparte de estos temas. Yo sé que hay varios de estos que te preocupan. Yo sé que en el movimiento productivo estás trabajando fuertemente en los temas vinculados con la problemática de la comercialización de los productos alimentarios. Claro, claro. Pero bueno, contanos un poquito. En realidad, para unir todos los temas y algunos otros más, lo que debemos tener clara conciencia es que estamos en una etapa de crisis. Una crisis que no creó este gobierno, pero crisis al fin. Entonces, la pregunta subsiguiente es que debemos hacer y cómo se puede ir manejando la crisis para ir saliendo. Hay quienes dicen que hay que hacerlo así abruptamente. Me tocó hacerlo a mí de esa forma en ese momento. Y otros dicen que no, que hay que hacerlo paso a paso, como decía el técnico de Racing. Así es. Paso a paso. Y esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Yo creo que el gobierno se sorprende, habiendo ganado, y no tenía preparado. No tenía preparado las decisiones que tenía que tomar. Es evidente que no las tenía preparado. En el caso nuestro, empezamos a preparar dos años antes, Carlos, cuando veíamos que la convertibilidad estaba muriendo y había que firmar el certificado de defunción. Por eso con Alfonsín empezamos ya en los 2000 a trabajar juntos. Yo no creo en los gobiernos, creo en los co-gobiernos. Para decir, bueno, vamos a llevarle a Delarroa una salida distinta en la que está empeñado. Pero es claro, un año antes trabajando. Sabiendo lo que por lo menos creíamos que había que hacer. Yo creo que a Macri lo sorprende la victoria. Estaba, y que, bueno, y que empiezan a manejarse sin mucho estudio del tema. Lo que se corresponde en momentos críticos. Vos tenés un problema serio. Vamos a hablar de la energía. Vos vas serio. Es un problema energético que se ha venido... Es un problema serio. ¿Qué tenés que hacer, Carlitos? Lo que hicimos en el movimiento productivo. Los ocho últimos secretarios de energía se instalaron en el movimiento productivo. Trabajaron durante tres meses. Y llegaron a un resultado conjunto. ¿Qué es lo que había que hacer? Había dado cuenta que el problema ya estaba planteado. ¿Qué hace este gobierno? No habla con nadie. Lo llama un señor que será inteligente, será capaz. Pero que no tiene ningún asidero con la realidad argentina. Porque ni siquiera vivía en el país. Es un error. Un error en la toma de decisiones políticas. Bueno, y en eso estamos. Los que queremos a la Argentina, deseosos de que si no le vaya muy bien, le vaya bien por lo menos. Por una razón elemental. En este momento no hay alternativa posible al gobierno de Macri. No hay. ¿El peronismo? Hormiguero pateado. Sin liderazgos claros. ¿Hormiguero pateado? Ahí, cuando ha sido amigo pateado, estás tomando el conjunto del peronismo. Todo es panamá. Bien. Cristina tratando de entorpecer. Porque en vez de que hacen la casa y hacer acto de constricción, bueno, sigue generando un clima que no sirve para la reorganización. Y es sabido que en las elecciones de medio término, si el justicialismo va dividido en tres o cuatro pedazos en la provincia de Buenos Aires, difícilmente pueda generar alternativas que necesitamos. Como hoy no tenemos liderazgos, yo paso, me da repaso, soy amigo y conozco a todos los muchachos que pueden liderar en el futuro. Y la verdad que no les veo uñas de guitarrero, lo que no significa que haya dirigentes más jóvenes que buscarán su consolidación en las elecciones de medio término. Cuando vos decís unidad de guitarrero, te estás refiriendo a, digamos, a aquellos que son de mayor edad, no te estás refiriendo por ahí a los más nuevos. No, me refiero a todos. A todos. Todos. Por una cosa o por otra. O porque no tienen la capacidad del armado político. O porque tienen esa idea de diáspora, de separarse y yo solo puedo. Horror gravísimo. Vos que estuviste tantos años trabajando junto conmigo, sabés que yo siempre rechacé la idea de gobierno. Yo no creo en los gobiernos. El que me escucha decir esto dice, ¿cómo no creen? No, no creo en los gobiernos. Yo creo en los co-gobiernos. Bueno, yo he sido testigo de esa acción a tuyo. Ganamos las elecciones para gobernador, las gano en el 91. Y bueno, apenas gano, 60% en ambas cámaras, sin ninguna oposición. Y lo voy a visitar al presidente de la Unión Cídica Radical y le digo, te vengo a ofrecer todos los organismos de control. ¿Crees que lo estabas jodiendo? Sí, todo lo que me voy a ofrecer. Pero además el tesorero. Y además dos ministerios elegí de cuatro. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo con ese decir, con ese decir, que el que gana gobierna y el que pierde acompaña. El que gana gobierna y el que pierde también gobierna en menor grado, en el grado que lo colocó la gente. Entonces, ¿qué lográs vos? Yo no tenía 32 diputados, Carlos, cuando el presidente Menem me quiso privatizar todos los que estaban en la provincia nacional. No, tenías prácticamente la totalidad de los 70. 67. ¿Qué te parece? Entonces, cuando Carlos me dice, cuando Menem me dice que van a privatizar la empresa que estaba en la provincia, le dije, Carlito. Banco provincia, cinderos. Todo, no se privatiza nada. Ni esto, ni lo nacional, si voy a insistir con esa idea. Decreto de provincialización de las empresas nacionales. Eso te da la fuerza. Pero como te da la fuerza... Todos los puertos. Claro, todos los puertos. Como te da la fuerza vos, dentro de un gobierno nacional, también te da la fuerza internacional. Vos sabés que es distinto salir al mundo como salí yo en la peor crisis de la historia, al lado de Alfonsín, de la iglesia, de todo eso, es otra cosa. El diálogo argentino. Bueno, quizá si uno se pone a analizar que este gobierno, no es que uno diga, bueno, tienen que hacer los mismos que otros que funcionaron bien, pero algo alrededor de eso. El diálogo argentino fue una experiencia realmente interesantísima. Carlitos, no saben lo que quiere decir dialogar. Se pasan hablando de diálogo y creen que el diálogo es hablar con el gobernador de tal provincia. Eso no es diálogo. El diálogo es sentar en una mesa a los cerebros grises de la política, que están las universidades, que están en todos lados, que están en la iglesia, y preguntarle a ellos, ellos son los que saben, no los políticos, vos como político, yo como político, poder dominar, creo que domino cinco temas. Cinco. En los cuales me animo a debatir con el más pintado. Pero cinco, ¿eh? Y en un Estado Nacional habrá cien temas. Sí, en aquel entonces yo recuerdo, yo era diputado nacional, recuerdo el diálogo argentino, cosas muy interesantes. Como por ejemplo, cuando al campo, en un momento muy difícil, se le plantea la posibilidad de las retenciones. No las retenciones que después le aplica Néstor Kirchner, sino unas retenciones adecuadas a los precios que se estaban haciendo en ese entonces. Entonces, ellos se resistieron duramente, pero después discutieron y comprendieron. ¿Puedo decir una mala palabra? Sí. En televisión ya. A Madeo le pido que cuando va al diálogo argentino, le diga a los ruralistas que necesitaba el 10% de impuestos a la exportación, retenciones. Se levantó el presidente de una de las entidades y le dijo, no te cago a trompada porque están los curas. Pero que después... No servía la presencia de los curas, ¿eh? Pero después, ¿qué pasó? Después, ¿qué pasó? Estaban en una misma mesa. O sea, ellos, los jubilados, los menesterosos, y a los 35 días vinieron a visitarme a la Casa Rosada y ofrecerme 10% de retenciones. Eso es lo que yo llamo milagro del diálogo. Es saber que vos estás mal, pero cuando te das cuenta en una misma mesa que los demás están peor que vos, tenés otra actitud. Entonces, hoy discutir. Y el campo salió. El campo en aquel entonces, bueno, vos has recorrido después la República Argentina en diferentes instancias y el agradecimiento del sector del campo con respecto a tu persona es muy grande. Pero lo que te quiero contar, a mí no me gusta personalizar. Lo cierto es que hay métodos de toma de decisiones y eso no se estudia en las universidades. A mí me tocó gobernar en función ejecutiva, no como legislador, ejecutiva 18 años y medio. Y yo aprendí cómo se toman las decisiones. Una vez se me enojó el ministro de Economía, la baña. Es como, yo digo una cosa y vos llamás a fulano de tal y a fulano de tal y a la universidad. Sí, sí, yo no entiendo. Quiero tener otras opiniones que la tuya. Vos podés tener razón, pero el que paga los patos soy yo si vos no tenés razón. Y se me enojaban y yo llamaba uno a otro y otro. Porque esa es la forma de tomar... Lo he visto yo como ministro de la Producción que a veces consultabas varias veces antes de darme la razón. Claro, porque la responsabilidad del que gobierna, del que gobierna, de tomar decisiones, es personalísima. Yo me quedaba a veces de noche solo, ya se ha venido todo. ¿Y qué hago, qué no hago? Que me dijo esto Remelenicoff y esto me dijo tal cosa. Y bueno, no puedo tomar decisiones. Porque a veces, en función de gobierno, tenés tres decisiones que te aconsejan. Tres. Una, dos, tres. Y lo que pasa es que ninguna de las tres es buena. Ninguna es buena. Entonces vos tenés que tratar de elegir la peor. La mejor. De las malas, la mejor. La mejor. Y eso, y a veces pasa también que vos tenés tres decisiones pero no tenés apuro. Entonces yo le decía a los muchachos, hay que poner a orear el problema. Porque a veces, muchas veces, los problemas se van resolviendo solos. Se van resolviendo solos. Un buen día, ocurre un acontecimiento que hace que este empiece a ser bueno. ¿Por qué? Porque actuaron terceras personas, terceras instituciones que hacen que esto sea lo positivo. Por apoyo, por auxilio exterior y por lo que sea. Yo lo que sostengo es que este gobierno es muy bien intencionado. Conozco, a Mauricio lo conozco desde que lo secuestraron en el 91. Conozco, bueno, sabés que Rodríguez Larreta y el Colorado trabajaron con nosotros en el peronismo. Trabajaron en el peronismo. Cuando vino, yo los conozco bien a ellos. Son buena gente, tienen buenas intenciones. Eugenia Vidal ha sido expositora y ha trabajado con nosotros en el movimiento productivo argentino. Pero desde ya, además te digo, Rodríguez Larreta trabajó en la época de Menem en el gobierno. han tenido cargos importantes. Lo que te quiero decir es que más allá de eso, más allá de eso, esta querida argentina que tiene todas las posibilidades de salir requiere que los dirigentes sepan que no saben. mirá, es un oso juego de palabras. La soberbia de los dirigentes de creer que porque han sido elegidos para un cargo, primero dudan, si estaré estaré en condiciones de llevar este tema adelante con tantos problemas. Y al tiempo empiezan a dorarle la píldora lo que está alrededor. Y al mes ya lo que le hacen sentir que es el campeón y que sabe todo. Eso se llama borrachera del poder. Y son síntomas que a mí me preocupan. Lo que vos recién dijiste es algo que creo que es muy importante vinculado con qué es lo que tenemos y que tenemos que cuidar porque no hay otra instancia, digamos, superadora. ¿Cómo visualizás el futuro de Argentina en función de ese análisis que estás haciendo? Mirá, yo tengo un dicho que se hizo popular y que la verdad que a veces me lo dicen en tono jocoso. Estamos condenados a ser exitosos. Yo te lo he criticado alguna vez. Sí, somos el séptimo país del mundo en superficie territorial. Es uno de los países que tiene mayores pampas, mayores posibilidades y más barata de crear productos alimenticios. Tiene una población que comparativamente a la Sudamericana es bastante avanzada. Lo que pasa es que lo que necesitamos es mucho más simple de lo que parece. Necesitamos gente que entienda a Argentina y no hay mucha gente que entiende a la República Argentina. No hay mucha gente. Con ese tema de la corrupción, por ejemplo, vos sabés que yo soy, acá la gente cuando escucha, ¿qué quiere decir Dualde? Yo soy prospector. y voy a explicarlo. La prospectiva o estudio del futuro es la más moderna de la ciencia. Es una ciencia instrumental que sirve para toda la ciencia. ¿Por qué surge esta ciencia? Por el avance exponencial, extraordinario de la cultura de los pueblos. Cuando vos naciste, cuando yo nací, cuando estos jóvenes eran jóvenes, la culturización de ellos se daba por mamá o la abuela en casa, la religión o catequista en mi caso y la segunda mamá en el colegio. Entonces, la cultura nuestra era preñada de valores. Pero aparece el hecho tecnológico que modifica todo, que es la televisión. No es el internet, la televisión. que empieza a competir con ventaja con la familia, la iglesia y la escuela y empieza a transmitir disvalores. Empieza a vincularle la felicidad con el consumo. Para ser feliz tenés que tener... Y consecuentemente la presión. Para este vaso. Para ser feliz esta bicicleta, esta caramelo. Pero, ¿qué pasa? Los chicos que son más inteligentes generalmente de las generaciones que nosotros, se dan cuenta que los han engañado. Que la felicidad del hombre no reside ni en tener ni consumir objetos. Si vos tenés nietos y todos los tíos le traen regalos para Navidad, para Año Nuevo, para los reyes, te vas a dar cuenta que ni los abren. Abren uno o dos y los demás lo dejan. Los chicos se dan cuenta que no residen ellos. Y empieza el drama existencial. ¿Para qué estoy? La vieja pregunta de los filósofos antiguos. ¿Para qué estoy? ¿Cuál es el sentido de la existencia? Es como que le hacemos perder el sentido de la existencia. Y bueno, eso es lo que pueden consumir. Y en los que no pueden consumir, peor todavía, porque los que no lo hacen felices porque no le pueden comprar este objeto que le dicen que sirve para ser felices son los padres. Y empiezan los problemas de los padres y los hijos. Y ahí tenemos las nuevas generaciones en la Argentina y en el mundo que cada diez años le cambian el nombre. Tu generación se llamaba igual que la de tu abuelo porque no había cambio. Parecíamos, pensábamos distinto. Hoy estamos en la generación Y. Todos los años, cada diez años le cambian el nombre porque son distintos unos a otros. Son distintos. y bueno, y el mundo marcha. Yo por supuesto que soy optimista. ¿Sabes por qué soy optimista? Porque yo estoy visualizando, lo podemos visualizar todos, de qué manera, de qué manera los chicos empiezan a sostener el cuidado de la naturaleza como nuevo valor. Hay una nueva era de valores, una nueva era neotimética en los que el cuidado de la naturaleza es fundamental. Hoy un chico no te mata un pajarito con la onda. No te mata. Yo a mi hijo lo llevaba a pescar y ahora, ya grande, papá, ¿cómo vas a matar un pescado? Hace tres meses apareció un sanbenito que son esas, ¿cómo se llama? Un pescado que te empujan y que son muy muy queridos por la gente. Apareció en la playa y la gente Ah, sí, un delfín. Un delfín. Noticia mundial. Eso, eso, eso. Eso no pasaba antes. O una ballena que a veces se encarga. Eso no pasaba antes. Hay un, hay como en las nuevas generaciones una recuperación de la idea de la vida, de la vida, del cuidado, de la protección. Y por ese, y por ese mecanismo, ese mecanismo complejo que tienen las sociedades, los chicos van a terminar cuidando su propio cuerpo como parte integral de la naturaleza. Bueno, don Eduardo, mire, tenemos cualquier cantidad de llamados telefónicos. Me hace seña acá Sergio Polite que no da basto de atenderlos. O sea, tenemos buen rating con usted, me parece muy bueno. Así que en esta parte final, aparece un poco la lectura, en alguna medida la respuesta que se puedan dar. Claudia, 25 de mayo. Hay muchas familias sin trabajo, comida y casa. Me parece que al gobierno le hace falta salir de la capital y ver las realidades del país. Claro que sí. Catalina, de Barrio Norte. Estoy contenta con Macri. Necesitamos un cambio, tenemos que ayudarlo. Nos dejó un desastre la presidenta y el marido. Bueno, acá aparecen dos cosas. 25 de mayo son cosas reales. Yo coincido. El tema es que hay que hacer las cosas bien para salir, pero yo coincido. Bárbara de Azul, lo veo muy bien a Dualde. ¿Volverá a incursionar en la política o posturarse para alguna candidatura el próximo año? Yo lo votaría. Muy bueno el programa. No, yo estoy ayudando, por supuesto, no solo a mi partido. Yo me reúno con la Unión Cívica Radical, me reúno con el PRO y vos te consta porque lo hago en el momento de que yo. lo vemos, lo vemos. A pesar de que me has destituido de la presidencia... Y bueno, no podés ser, no podés mantenerte... 15 años no es nada. No podés mantener 15 años. Es poco tiempo. Te quiero decir... Ahora el presidente es acá... El que era presidente honorario es presidente ejecutivo y honorario. ¿Por qué hablamos con todos, Carlito? ¿Por qué vino el presidente del PRO y el presidente del radicalismo y todo? ¿Sabés por qué? Porque yo como creo en los co-gobiernos, le digo, muchachos, no digan más, por Dios, que esto lo salva... Todos juntos no lo salva a nadie. Porque esto lo dijo Perón, lo dijo... Y Político, todos lo dijeron. Lo dicen ahora los dirigentes, pero lo dicen nada más. Hay que juntarse, hermano. Hay que juntarse. ¿Sobre qué, Carlito? Como hicimos en la provincia. Cuatro políticas de Estado y un compromiso ético de 10 puntos. Y las mesas de trabajo conjuntas. Claro, claro. Del sector agropecuario, del sector comercial, de la ciencia y la tecnología. En todos lados había encuentros. Lorenzo de Palermo, si no puedo comprar más energía, que la privaticen y que el Estado salga del medio. No puede estar en el medio de los negocios. Bueno, un tema muy complejo para analizarlo así. Rita de Córdoba, el gobierno de Macri ya me decepcionó. Nos aumentaron todos los servicios a más de un 600% pero los sueldos siguen iguales. Este es un tema que es de falta de encaje de una cosa con la otra. Hernández Parque, Chacabuco. ¿Qué opina de lo que pasó con López y las monjas y la cantidad de funcionarios acá sospechados de corrupción? Asco, asco, asco. Asco. Masa de Quilme. Me alegra ver al doctor Dualde y le quisiera preguntar si tiene diálogo con el gobierno de Vidal y de Macri. ¿Y qué le aconsejaría en lo más inmediato? Con Vidal tenía una reunión hoy y la pasó para el día 20. Quiero ayudarla, por supuesto. Vidal es, para mi criterio, la dirigente política que surge con más fuerza en los últimos años, olvidándonos del partido. Y que si le agrega gestión, no tiene techo. Bueno, para que no me casquen tengo que cortar el programa porque si no me castigan. Bernardo del Casero lo prefiero a Dualde en su gobierno. No había corrupción. Soledad de la Plata, voté a este gobierno pero no estoy de acuerdo con los tarifazos. Muchos anuncios pero aún no llegan a los jubilados. Griselda, la Barría, ¿qué opinión tiene sobre la invitación de los cargos de gobernadores e intendentes y su alternancia? Me da mensaje de esperanza para... Bueno, no entiendo bien de Loma de Zamora, mensaje para felicitarlo por su brillante gestión. Gracias, Carlos. Sos un hombre que concita la atención y le llamó a la gente. A todo eso decían mis hijos. No, 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 no alcanza. No alcanza. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias. Lo esperamos el miércoles que viene y este programa se repite los días jueves y los días viernes o en un caso a las 12 y 30 y el día viernes a las 16 horas. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo.